La Biblia me capacita, la Biblia me enseña, la Biblia me instruye, un aplauso a Dios por eso. No tiene fallos, no tiene errores, la palabra es verdad y la palabra es vida, diga la palabra es verdad y es vida. Hay gente que no entiende la Biblia, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. En otra palabra, para usted poder entender la palabra de Dios, necesita tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo usted obtiene el Espíritu Santo de Dios? Cuando acepta a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador. ¡Suscríbete al canal!